¿Cómo están? Gusto de saludarles y darles la bienvenida a todos y a todas a este programa Conciertos desde casa. Esta semana disfrutaremos de un estreno del tercer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica completa, ¿no es cierto? Porque también en su cartelera la Orquesta Sinfónica nos envía material con un pequeño formato de orquesta de cámara. En esta oportunidad Orquesta Sinfónica completa en este tercer concierto de temporada, como digo, donde se van a repasar grandes obras de compositores barrocos, Vivaldi, Bach, Kendall, en las cuerdas y los instrumentos ¿no es cierto? De toda esta orquesta. Así es que los invito junto a la Torre de Bauer, junto a la Iglesia Inmaculada Concepción de acá de Vicuña, a disfrutar de este hermoso concierto desde casa. Bienvenidos a un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Universidad de la Sede. En esta ocasión les presentaremos un repertorio que está dedicado a los grandes maestros del barroco, periodo desarrollado desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII. Nuestra primera obra es del compositor, helenista, pedagogo y sacerdote católico Antonio Vivaldi, quien nació en la ciudad de Venecia en el año 1678. A lo largo de su vida creó más de 500 obras instrumentales, utilizando y consolidando la forma de composición llamada concierto, donde podemos distinguir tres movimientos, uno rápido, uno lento y otro rápido, que generalmente tiene uno o más instrumentos sólidos. Vivaldi, quien posee entre sus obras más célebres, las cuatro estaciones y el Gloria, destacó no tan solo por escribir conciertos, sino que también una gran cantidad de óperas, música vocal y sonata. Su obra fue muy popular en su época, gozando de una gran fama en Europa. Sin embargo, durante el clasicismo y el romanticismo, su obra fue ignorada. Es en el siglo XX cuando su trabajo ha vuelto a los escenarios de la mano de diversos intérpretes e investigadores. Escucharemos el concierto a la rústica en sol mayor para la orquesta de cuerdas. Escucharemos el concierto a la rústica en sol mayor para la orquesta de cuerdas. Escuchamos el concierto a la rústica en sol mayor porỡn한 premsub했os. Gracias por ver el video. 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 La obra tiene una duración de dos horas y media, siendo la más larga del compositor. En el año 1829, el compositor alemán Felix Mendelssohn, cien años después de su estreno, recupera esta obra y la presenta en Berlín, reposicionando la figura de Bach hasta el día de hoy. Luego de su muerte en 1750, la música de Bach era conocida por los compositores, pero muy poco ejecutada. Presentaremos el número 39 de esta obra, el Aria Herbalmedigma Ingot, para Violín Solo, Cuerdas y Contraalto. En esta ocasión, la parte de la voz será ejecutada por El Oboe, a cargo de José Luis Urquieta y quien les habla, Leonardo Godoy, en el violín. Les leeré el texto de la música para contextualizar la obra. Ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto. Mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. La música para visualizar la obra. 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 El fin del día. La música para visualizar la obra. Gracias por ver el video.